Se me antojó un atuncito, carnal, y hoy nos lo vamos a preparar con piña. Pues hace mucho que no hacemos, ¿eh? Mira, compramos estos atunes que, la neta, están bien bonitos, están bien rojos, ¿eh? Bien colorados. Y pues vamos a aprovechar para hacer el atuncito, mira, vamos a echar el atún que lo picamos, pues en cuadritos. Esos son tres medallones de atún, chavalos, y acá está la piña. Y lo vamos a salpimentar, mira, le vamos a poner salecita. Ok. Salecita, pimientita. Mira. Ándale. Oye, carnal, este atún queda bien sabroso, ¿eh? Y luego aparte es muy fácil y económico. Es muy fácil y económico, le echamos limoncito, mira. Desde ahí ya está bueno, ¿eh? ¿Cuántos limones eran esos, carnal? Pues más o menos como unos 12 limones. Ok. Y le vamos a echar salsa de soya, mira. La salsa de soya es obligatoria en el atún porque va con el sushi, ¿verdad, carnal? Es oriental, pues, es oriental. Y le vamos a poner chilito quebradera. Ah, bárbaro, ya desde ahí se ve bien bueno, ¿eh? Ya desde ahí ya se puede comer, carnal, ya se antoja, ¿verdad? Hazme una tostadita que tiene ya así. No, no, espérate, espérate. Le falta, carnal. Lo batimos, una batiringuita. Mira, desde ahí el caldito y ya huele. No, hombre, ya se me está haciendo agua a la boca. Se me hizo agua a la boca. Le vamos a poner serranito. Ok. Y le vamos a poner jalapeñito. No le pongas mucho, carnal. Ahí está, ahí está, ya con eso. ¿A poco sí te hace mucho el picante? No, a ver, vamos a ver. Mira, le vamos a poner su respectiva cebollita para que se vaya curtiendo también. Tiene que ser cebolla morada para que esté más bonito y más sabroso. Y, pues, le vamos a poner su ingrediente principal. Y esa piña, ¿cómo está el rollo? Esta piña, carnal, la cocimos en almíbar con poquito azúcar. Ah, ok. No se le pone agua, nomás se pica, se le echa azúcar y listo. Cualquier cosita de agua nomás para que no se pegue. Ok. Y mira, desde ahí ya está luciendo machín, eh. Pues, miren, chavalos, la piña este es un poquito dulce porque es piña miel. Aparte, nosotros le agregamos un toquecito de azúcar para que quedara bien sabroso y bien tropical. Carnal, se perdió el chile, va a ocupar más chile. Vamos a echarle todo. Sí. Mira. Oye, ¿te gusta la verdurita? Sí, ponle verdura. Le vamos a poner pepinito, mira. Más o menos como la mitad, ¿va? Ándale, con eso está bien. Y le vamos a poner la mitad de tomatito también. El tomate lo usamos poco, pero ahorita, como es tiempo el tomate, hay tomate muy sabroso y muy popozagüe, carnal. ¿Sí sabes qué es popozagüe? Porque no está maduro, pues. Exactamente, que no está maduro. Mira el cevichón que no va a vender, carnal. Oye, ¿y ese no ocupa curtirse mucho? No, el atún así va, mientras más cruz esté, más bueno es el atún. ¿Verdad que sí? A mi gusto, eh. Ok. A mi gusto. Así, ya nos quedó listo, carnal. Nada más nos haría falta un clamatito. Un toquecito de clamato. Un toquecito nomás así, mira. Ándale. Ay, ahí está bien bueno. Y, pues, le falta su salseado, ¿no? Sí, pues, ponle salsita, ponle salsita. Ahí te va, mira. Una salsa morenita, chavalos, porque la salsa morenita nosotros la usamos mucho. Se puede usar una de chiltepín y nosotros ya le pusimos chilito quebrado, pero no es necesario, ¿va? Sí, y luego este polvito, carnal. Está muy bueno, amigo. Ay, no le pongas mucho, carnal, porque ese se me hace que es puro chile de árboles. ¿Puro chiltepín? Sí, puro chiltepín. Pero es puro sabores. Puro sabor. Mira, le vamos a echar otro poquito de salsito, mira. No, pues ya se está viendo, se está viendo muy bien. Y, por último, unos toquecitos de salsita de soya, hermano. Otro poquito más. Otro poquito más. Para que coloree. Ándale. Y así es como queda, carnal, facilito, eh. A ver. ¿Le pegamos una meneada? Meneale. Mira. Qué rico, qué rico, Samira. Bueno, llegó el momento de la preparación, carnal, pero de la tostada, ¿no? Ahí te va, mira. Sí, sí, de la tostadita. ¿Te sirve una tostada? Todos con todo, por favor. Mira, vamos a agarrar, déjame te pongo el plato aquí. Ok. Vamos a agarrar una tostada, mira. Y le vamos a echar machín guacamole. Se tiene que preparar así con guacamole. Ese no es guacamole, es aguacate remolido. Para que no vayan a pensar que tiene otro ingrediente, es puro aguacatito, chaval. Mira. Tiene que llevar machín guacamole, carnal. Oye, el aguacate, pues también va muy bien con el atún. Sí, va muy bien, cómo no. Con el atún y con la piña, ¿eh? Y vamos a agarrar aquí un bonchón. Ay, ay, ay. Mira. Y lo ponemos aquí. A ver. Plotito. Hazme otra, hazme otra, carnal. ¿Quieres otra? Otra, por favor. Ahí te va, mira. Otra, por favor. Guacamolito. Ay, está molacha. Está molacha. Está molacha y muela. Guacamolito. Y lo esparcimos así, carnal. Mira. Y ahora sí, véngase con su baño de atuncito. Ah, qué machín se ve el cevichito. Vieras cómo tenía ganas yo de comer atún. Pues normalmente el atún lo preparamos con mango, va. Pero, pero, pues ahorita no hay mango, hay piña. Y con piña también está bastante bueno. Y coronamos con chilitero. No, hombre, carnal. Qué bueno se mira eso, eh. Y luego por la salsilla de los carnalillos, carnal. Es todo la de los carnalillos. Esa nomás. Nosotros no vendemos salsa, chavalos. Nosotros hicimos y les enseñamos a ustedes cómo hacer la suya. Ahí está, carnal. A ver. Son unas tostadonas bien pasadas de lanza, eh. Hombre, se ven bien bonitas, eh. ¿Las probamos o qué? Hay que probarlas. Qué machín se ven. Ah, ñeñe. Pues llegó la hora más feliz, carnal. La hora de la probada. Vamos a agarrar una tostadita. Nos le quedamos viendo. Y le damos una mordillita. Haz de cuenta que te estás comiendo un sushi, va, carnal. El puro arroz le hace falta para que sea sushi esto. Está bien buenísimo esto, carnal. ¿Verdad que sí? Es que la piña guisada con azúcar le da un sabor muy, muy bueno, eh. Es que tiene saladito, tiene dulcecito, tiene enchilosito, tiene acidito, tiene todo, carnal. Está bien balanceada, bien balanceada. Mírame nomás, mira. Ah, pero te la acabaste. ¿Y el aguacate molido? Abajo. El guacamole, ¿qué dices? El guacamolito. Es aguacate molido. Pues es que es guacamole. No tiene leche, no tiene nada, es puro aguacate molido. Pero es la misma. Es la misma, es la misma. Está bien facilito de preparar y bien delicioso, carnal. La neta que sí, la neta que sí. Con puros medallones de atún, que son estos, chavalos. No valen muy caros, como unos 40 pesos cada uno. Más o menos, y te haces un platanón con tres, carnal. Pues estos son tres, mira. Tres medallones de atún y una tostadora. De mi marisco preferido, ¿sí? ¿El atún? Sí, el atún. ¿Provecho, carnal? ¿Es un maldito o qué? Provecho. Mira, mira. Ah, perro, ¿qué estás haciendo? Carnal, nos va a aumentar un colachito el día de hoy. Mira, qué chula de calabacita. Oye, la máxima frescura. Esa es una receta facilísima, chavalos. Y vamos a empezar poniendo media cucharadita de mantequilla o margarina. Lo que tengan. Por acá tenemos media cebolla picada en cubitos. Es para que agarre sabor. Y también le vamos a poner una cucharadita de ajo. Ajo picado, para que quede bien bueno. ¿Ya terminaste de picar la calabaza, carnal? Ya, carnal. Bueno, esto lo vamos a mezclar muy bien. Y ahora resta echarle tres calabazas igual que ralladitas, como si estuvieras rallando queso, ¿va? Así es, mira, para que se vaya bien saborizado todo, ¿va? Mira. Ándale. Miren, esta cebollita, esta calabaza la vamos a mezclar bien con el ajo y la cebolla porque va a durar un ratito aquí quitándose. Va a soltar agua, pero va a quedar muy buena. Ahora, carnalillo, ayúdame a saltimentarla. Claro que sí, carnal. Vamos a echar salpimentita, mira. Ah, qué sabroso. Échale un poquito más. Un poquito más. Chollo. Ándale. Ya, ya, ya. Listo. Te emocionaste. Te emocionaste. Y la vamos a echar salecita, mira, carnal. Épale, épale. Con eso, con eso. Oye, así quedaría muy buena, pero la receta secreta es ponerle tantito caldo de pollo en polvo, que es salado también. Entonces, hay que tener, hay que tener cuidado. Esto lo vamos a guisar un buen ratito a fuego bajo hasta que quede blandito, carnal, ¿eh? Oye, ¿no me sabía ese truquito, eh? Va a quedar bien sabroso, ¿eh? Tiene que quedar sabroso. Mira. Y aquí ya se ve cocido, pero no está cocido. Vamos a dejar que se cocine muy bien. Después de cinco minutos, el colache ya va a comenzar a hervir. Este no ocupa cocinarse mucho, carnal. No, no ocupa tanto, pues. Y para que quede bueno, pues lo vamos a gratinar. Puta, pues qué chulada, carnal. Y vamos a echarle quesito, mira, aquí arribita. Le vamos a poner la tapadera. Se va a gratinar y pues va a quedar bien sabroso, ¿eh? Échaselo todo. Todo, todo, ¿qué? Échaselo todo. Bueno, échaselo todo, mira, qué chula. Oye, esta receta se me hace que es de las más fáciles que hemos hecho, ¿no? Es de las más facilitas y no quiere decir que esté menos sabrosa. No, y le voy a decir una cosa. Es lo que verdaderamente nosotros comemos, ¿eh? Es lo que más nos gusta comer, unos frijolitos, un colachito. Lo más sencillo. Bueno, ya le pusimos el queso y ahora para que se gratine y quede bien sabroso, ocupamos taparlo. Y allí lo vamos a dejar otros cinco, siete minutos. Es lo que se derrite el queso, hermano. Es lo que vienen los frijoles. Mira, mira cómo nos quedó, carnal. Oye, qué bonito se mira el colachito, ¿eh? Nada más lo vamos a dejar así destapado unos cinco minutos, carnal, para que se le seque poquita el agua esa y ya ahora sí a comiéndolo. Pues es puro juguito, puro sabor. Es puro sabor, pero a nosotros nos gusta así sequito. Ya, pues depende de gusto, pues. Qué bonito se ve. Vamos a dejarlo así. Llegó el momento de la servida y estos van con frijolitos. Mira, mira, mira. ¡Ay, toron! Mira, carnal, lo que te vas a comer. ¡Papel! Mira. ¡Ay, toron! Este sí hizo hebra, mira. Qué bonito. No como el alambre. No como el alambre que no hizo hebra. Bueno, ahí está, mira, carnal. Ponte abusado porque esto está ardiendo, ¿eh? Si no te quemas, da cuenta que no estás comiendo, carnal. Mira, ese lo puedes acompañar con quesito fresco, pero como aquí tenemos quesito parmesano, que viene a ser quesito seco, mira, te voy a poner aquí tantito. Ahora sí. Puta, qué chulada. Ahora sí. Tortillita caliente, carnal, de harina. Tiene que ser de harina. ¿De harina? La partes y vamos a probarla, mira. Quemada segura, carnal, quemada segura. De modo. De modo. Qué rico, ¿verdad? Voy a servir acá otro platito yo para que se vaya, para que se vaya enfriando. Pero vean, miren, este es el famoso colachi. Nosotros ahora estamos utilizando una variedad de calabaza que es, se podría decir, una calabaza ranchera, que es la calabaza segualca. No es la calabaza comercial que venden en los supermercados. Que es esta, miren, esta que está aquí. Esta es la calabaza segualca. Mira. Tiene buchito y esta está buenísima para el caldo, carnal. Oye, está muy buena, pero la que nosotros comemos es una que está chiquitita. Mira, mira. Pero está bien sabrosa, carnal. A ver, déjalo, pruebo yo. Para que se está caliente. Oye, pues de acá. Oye, carnal. Y algo que a nosotros se nos hace muy común y a lo mejor para las personas se les va a hacer raro es que nosotros no utilizamos cubiertos casi, ¿no? Cuando son este tipo de comidas, ¿no? Nosotros le hacemos así, un pedacito de tortilla, frijolito y haces tu mini burrito. Tu mini burrito y mocos, mira. Ah, joder. Está bien bueno el colachito. Qué bueno está, eh. Bien bueno. El quesito le da otros sabores. No, pues es quesito Oaxaca. Este sí hace hebra, no como el de, no como el del hambre. Échale, carnal. Vamos a echarle, vamos a echarle. Mira. La receta más facilita que han hecho los carnalillos. Más abroja. Más abroja. Gracias.